Música Conmovidos por el terremoto, todos hacemos una serie de reflexiones, de arrepentimientos, nos echamos la culpa y queremos contribuir, queremos colaborar. Y pensamos que esta vez ya esto no debe volverse a repetir, no porque podamos evitarlo, el terremoto, sino porque podríamos evitar la imprevisión, podríamos evitar los distintos suicidas que a veces nos acompañan, que nos hacen permitir que la gente construya determinados edificios con determinados materiales en zonas que no son muy seguras, etc. Sin embargo, ¿cuánto dura esto? Esto dura hasta que venga una noticia y ¡pac! bote a la noticia anterior, porque de alguna manera todos tenemos que seguir viviendo y para seguir viviendo, si bien hay que recordar, también hay que olvidar los propósitos de enmienda que hoy día hacemos, ¿cuánto nos van a durar? ¿Serán, Juan Manuel, tan efímeros como una noticia que sale hoy pero que mañana será desplazada por otra? Es como cuando esperamos el año nuevo, ¿no? Que hacemos las promesas de lo que vamos a hacer y llega enero, febrero y no hacemos ni la mitad, ¿no? Muy pocas personas son las que cumplen sus promesas, ¿no? Pero en la noticia es algo como lo que comentabas, ¿no? Que de pronto esta semana es el terremoto, pero si la próxima semana se muere el presidente, pues esa va a desplazar a la anterior. O a veces ni siquiera una cosa así, a veces por una frivolidad, entre comillas. Te ponía un ejemplo extremo, ¿no? Pero en realidad es lo que sucede allá. Antes de venir estaba el escándalo de la periodista de Telemundo que estaba de amante con el alcalde de Los Ángeles. Ok. Ese fue el tema de la semana, ¿no? Ese fue el tema de la semana. En otras palabras, ¿qué fascina al público, qué interesa al público por momentos, no es cierto? Exactamente. Claro que sí. Quizá la mayoría no sabemos escuchar porque como vivimos en la era de las comunicaciones, por comunicaciones entendemos esto, Juan Manuel, tapar los espacios en blanco, ¿no? Entonces necesitamos una programación de 24 horas para que la gente no piense mucho. Exactamente. Hay que hacerle ruido para que no se entretengan tonterías, porque el pensar significa angustiarse, la angustia es un laberinto, es un lío, y eso puede traer inclusive consecuencias políticas horrendas. ¿Te sientes a veces así, ejerciendo tu oficio de periodista? Sí, yo creo que con todos estos años uno, este espectáculo de la noticia... El espectáculo de la noticia. De pronto uno es parte y a veces uno se asusta porque, por ejemplo, como editor, estamos en ese... A veces tenemos ese morbo, pues, de ver qué imagen, qué es lo que mejor vamos a poner para impactar, ¿no? Y a veces también allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, hay una censura, ¿no? De pronto no podemos poner todas las imágenes, porque ya hay unos parámetros establecidos, un poco de ética. Por ejemplo, ¿qué tipo de imágenes no serían tolerables en la televisión? Cadáveres. Los cadáveres en plano lejano o cubiertos, no close-ups, no primeros planos, ¿no? Igual con la sangre, ¿no? O, por ejemplo, lo que es una norma es que, por ejemplo, no podemos nosotros repetir el impacto de los aviones sobre las torres gemelas. Está prohibido. Se puede ver el avión antes de la explosión, pero no podemos ver el avión estrellándose en ninguna clase de shot, ¿no? Pero que fue transmitido en directo, en su oportunidad. Claro, pero ya no, porque dicen que podemos herir la sensibilidad de quienes perdieron algún pariente o quienes le afecta aún todo esto, ¿no? Ahí, ahí tenemos. No podemos mostrar eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Estaba yo escuchando con atención esto de las torres gemelas, porque yo he seguido muchos estudios de los efectos postraumáticos y del efecto de la televisión en aquellos niños que vieron el desastre, por televisión en California, por ejemplo, ¿no? Y que han sufrido muchísimo con esto y que han tenido trastornos postraumáticos, que es un criterio diagnóstico psiquiátrico. Lo que tú cuentas, Juan Manuel, de la experiencia de California, no es que sea por ley, ¿verdad? Eso es una convención social, digamos. Yo creo que es un... los directores de noticias han puesto de acuerdo... ¿Es un pacto? Es un pacto así, no escrito, ¿no? Respecto a estas cosas que... ¿Qué pasaría si uno de ellos viola este pacto informal, digamos, o amical, y se lanza con una imagen terrible en el noticiero? Bueno, también hay un organismo que fiscaliza todo esto, ¿no? La FCC creo que es, y ellos controlan de alguna manera lo que es esta cuestión de sangre, cadáveres o cuestiones sexuales, ¿no? Que no se deben mostrar en extremo. Por eso te digo, hay cierta hipocresía, ¿no? Porque de pronto la sociedad... tenemos todo esto en la sociedad... Seguro. Y al mismo tiempo no queremos mostrar... No queremos verlo. Exactamente, ¿no? Es una ambivalencia que a veces causa más morbo incluso, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en noticias y tenemos el material que no ve el resto de la gente, nos sentimos un poco privilegiados de ver todo eso, ¿no? Entre comillas. Pero a veces también termina uno asqueado de ver tantas cosas, ¿no? Que al final no las mostramos al televidente. Pero de consumo interno nos llena, pues, de cierto estado depresivo, ¿no? Parece que no solo tendríamos dos hemisferios cerebrales, sino que tendríamos más hemisferios cerebrales. Y que sacaríamos un pedazo de cada cual según las circunstancias, según nuestra conveniencia. ¿Tenemos una doble moral? ¿Somos hipócritas? ¿O esta es la única forma que tenemos los humanos de sobrevivir en medio de tanta barbarie? Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con la parte final del programa. Bueno, parte final del programa. Continuamos con nuestro psicólogo Rafael Gargurevich, nuestra psicoanalista Maruja Roja de Dañino, y nuestro editor de noticias y periodistas Juan Manuel Martínez. Juan Manuel, ¿qué vendrá ahora en tu carrera, aparte de seguir coleccionando estatuillas, micrófonos de oro y otras cosas más? Bueno, no es la intención, ¿no? El ganar solo premios, pero sí mejorar lo que uno hace día a día, ¿no? Ahora, este, justo este 25 de agosto, estoy nominado para un nuevo Emmy. Y a ver si tenemos suerte y se lo volvemos a dedicar al Perú, ¿no? Se lo vuelves a dedicar al Perú. ¿Los anteriores son dedicados al Perú? Sí, tengo pruebas de ello porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar... Hablas sobre el Perú, cuando recibes los premios. Efectivamente, de mis amigos y de mi familia en Perú y a todo el Perú, ¿no? ¿Y qué te dicen en la pizzería en la que trabajabas? Bueno, hace tiempo que no la visito, como pisa en otro lado. Sí, ¿y qué tal talía en tu... ya entiendo qué tal salían tus pizzas, si prefieres comérselas en otro lado? Bueno, por lo menos, este, con esas pizzas engordé esos primeros años en los Estados Unidos, ¿no? Claro, me imagino que sí. Bueno, pues muy bien. Han sido ustedes muy amables de haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Hasta luego. Me han dicho que tú dices que yo te conté. Que cuentan que yo te he contado que no lo conté.